¿Qué tal gente querida? ¿Cómo están ustedes? Es un verdadero placer volver a saludar, es un verdadero placer poder compartir otro video con ustedes. El día de hoy va a ser un poco especial, un poco particular, porque no vamos al centro de San Salvador de Jujuy. Pero, ¿con qué novedad? Con la particularidad que vamos en colectivo. Solamente vamos en colectivo, vamos a mostrar todo el centro de San Salvador de Jujuy en colectivo. Nos vamos a ir en la empresa CVCV, la línea 5, que hace el recorrido desde Alto Comedero, desde el barrio Alto Comedero, hasta el centro. Así que espero que les guste. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Nos dejó uno, podrán creer, ya nos dejó uno, ahora vamos a tener que esperar el otro. Espero que no sean 15 minutos. Un 5, ahora vamos a tener que esperar el otro. Tarda mucho, a veces tarda mucho este cole. Sé que la empresa tiene una aplicación para saber dónde está el colectivo, pero bueno, veremos qué pasa. Esperemos que venga temprano y bueno, pero ya perdimos uno. Aunque creo que ahí viene, así que vamos a ver. Algunos centímetros más tarde. Ahí viene, sube lista, vamos. El colectivo que está allá es... Pero, ¿qué pasará? Veremos qué pasa. Esperemos que ahí viene. Esperemos. Ahí viene el 5. Ahí viene el cole. Nos vamos. Arrancamos, arrancamos. Lo ha�. Quiero. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No. ¡Buenas! la ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. ¿Qué? 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 Día, no, no. ¿Qué? 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 Paz Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por supuesto también espero los no me gusten, los comentarios para seguir apostando con este canal que por supuesto hemos llegado y hemos superado. Los más de 170 suscriptores, algo lindo, algo emocionante y por supuesto que invita a soñar para seguir creciendo en esto que me gusta que son los colectivos y crear videos. Gracias por ver el video. Así que desde acá les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Luis Alberto Caraballo, buzólogo, ex periodista también tendría que decir, pero principalmente buzólogo, youtuber. Así que les mando un fuerte abrazo, espero que se suscriban por favor y no olviden dejarme sus comentarios. Desde ya muchas gracias nuevamente y esperamos otro video para la próxima vez.